Volcán Popocatépetl registra explosiones en su cráter este domingo. Actualidad y noticias del mundo. El volcán Popocatépetl tuvo un incremento en su actividad desde la noche del sábado y hasta la madrugada de este domingo. En total se han registrado dos explosiones en el cráter del Coloso. La primera explosión se dio a las 10.42 de la noche y ocasionó la expulsión de material incandescente sobre sus laderas. Este evento provocó que se formara una columna de ceniza en dirección a la zona oeste-suroeste del estado de Puebla. Más adelante, a la 1.20 de la mañana se registró una nueva explosión en el cráter, que también provocó la salida de material incandescente. A pesar de esto, el semáforo de alerta volcánica continúa en amarillo fase 2. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Senapred, analizan el estado del cráter del volcán Popocatépetl. En un sobrevuelo al volcán hecho por vulcanólogos de la UNAM y el Senapred con apoyo de la Policía Federal, se muestra el estado en el que se encuentra el cráter de volcán, las dimensiones que tiene el domo. Encontramos que las dimensiones son prácticamente las mismas, sigue teniendo alrededor de 260 metros de diámetro y entre 70 y 80 metros de espesor. Sin embargo, toda la superficie del domo se ha modificado, hay lugares en donde se ha hinchado, hay lugares en donde se ha desinflado en parte porque ha perdido material por las explosiones, y en donde se ha hinchado es porque hay nuevo aporte de material, informó Ramón Espinoza, subdirector de riesgos volcánicos del Senapred. El cráter del Popocatépetl originalmente tenía cerca 300 metros de profundidad, pero al paso de los años se ha ido rellenando. Desde diciembre de 1996 a la fecha se han formado 86 domos. Entre el 2012 y 2013 estaba prácticamente relleno a unos 20 o 30 metros de llegar al borde, pero desde mayo del 2013 se han registrado explosiones volcánicas grandes, que crearon un cráter interno de aproximadamente 300 metros de diámetro y 150 metros de profundidad. Del 2013 a la fecha, este cráter interno se ha ido rellenando con la formación de domos más pequeños y luego vuelve a hundirse, porque se destruyen esos domos, el domo que está actualmente, está rellenando el cráter interno y va aproximadamente como en la mitad. Dentro de las explosiones que se han generado cuando se destruyen los domos, anoche ocurrió la más reciente. Se ve el material incandescente salir literalmente como una fuente. Básicamente esta actividad empezó el 14 de febrero, Hemos tenido varios episodios de crecimiento de domos con estas explosiones, señaló el subdirector de riesgos volcánicos del Senapred. El Popocatépetl es de los volcanes más vigilados en el mundo. Según el Dr. Ramón Espinoza del Centro Nacional de Prevención de Desastres no hay nada anómalo en él, sin embargo, es un paciente que se atiende con un sistema de monitoreo más complejo y estos sobrevuelos ayudan a ver su comportamiento. Actualidad y Noticias del Mundo Actualidad y Noticias del Centro Nacional de Prevención de Desastres no hay nada anómalo en él,